Muy buenas chavales, aquí el Caramelo Oscuro y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Y hoy vamos a mostrar el PS Plus de Junio Así que no hay mucho tiempo que perder En este caso voy a implementar una nueva forma de puntuar el contenido de todo lo que tengamos aquí Y es que si os gusta el contenido del PS Plus de este mes, le deis like Si no os gusta el contenido de este mes, le das dislike Es decir, si te gustan los juegos que han habido, like Si no te gustan los juegos que han habido por cualquier motivo, dislike Vale, si yo sabré, si te ha molado, no te ha molado este PS Plus Personalmente, no mucho Pero antes se ve ultra rápido, si dieron mal Hablo rápido, ahora mucho más Tenéis Eneva abajo en la descripción Bueno, a ver, Eneva no, tenéis el link para ir a Eneva Porque Eneva es una plataforma bastante grande, donde podréis encontrar de todo un poco Tendréis tantos juegos, pero ya no solo en digital, no, también podéis tener en físico Tendréis accesorios, consolas, también tendréis tarjetas regalos En este caso como tema de tarjetas de PS Plus, temas del Gold, temas de todo lo que tenéis Vale, lo tenéis justo abajo en la descripción Así que ya sabéis, Eneva, patrocinador del canal, grande Eneva Vamos al lío, tenemos 4 juegos 3 para Play 4 y 1 para Play 5 Empecemos por Star Wars Squadron Si jugasteis a Star Wars Battlefront, hubo varias batallas espaciales Estaba bastante guay, Battlefront, bla, bla, bla A menos el 2, el que jugué yo Pues ven, en este caso, en Star Wars Squadrons Gráficamente también será espectacular Pero solo será de batallas espaciales Esto para la gente que sea muy fan de Star Wars Pues le encantará, sinceramente A mí personalmente me gusta por los gráficos La historia me parece bastante muy XD, la verdad Pero bueno, igualmente me he traído todas las películas Por lo que he dicho, los gráficos ahí, tanto guapos Ahora, que si república, que si no sé qué, que si no sé cuánto Amigo, yo no puedo, tengo fútbol Lo dicho, gente Tendremos Star Wars Squadrons ¿Vale? Este será uno de los juegos de PS4 Otro de PS4 será Virtua Fighter 5 No tenía ni idea de qué era este juego Así que lo busqué Y bueno, pues como tampoco hay que ser muy listo y tal Pues va de pelea ¿Vale? Porque Fighter significa eso Juego de pelea En este caso no puedo decir mucho más, la verdad Porque es eso Un juego de pelea En este caso es el 5 No me he escuchado a los 4 anteriores Imagínate el 5 Mi gente Virtua Fighter 5 Vamos con el tercer juego de PS4 Que es nuevamente Waves Out Tal cual, otra vez el juego este de plataformeo ¿Vale? De este magnetín así Todo otro salino total Pero bueno Gráficos de Chernobyl Ahí lo tenéis Waves Out Waves Out También que el nombrecito que les ponen No vean Vaya tela Waves Out Pero bueno Vamos a por el último juego Que es de PS5 Llamado Operation Tango Es un juego cooperativo En el que podemos controlar O un hacker O una persona un poco más Avispadilla Un poco más disparadora ¿Vale? Porque es lo que hace Disparar Juego cooperativo Al estilo de Iktaychu Donde en muy resumen Tenemos que salvar el mundo Que casualidad Cuando no salvamos el mundo Salvamos a alguien de Blablabla En fin Que siempre somos los héroes Juego cooperativo Donde oye A mi personalmente me gusta Este estilo de juego ¿Vale? Al estilo de Iktaychu Porque muchas veces decimos Tío Me gustaría jugar con alguien Más de chill Más de no sé qué Más con tu pareja Con tu perro Con no sé qué Pues le pones ahí a jugar Perrino ahí a tope de power Y ponéis a jugar los dos juntos Gente Este ha sido el último juego Este en este caso Ha sido Operation Tango Ha sido de PS5 Los tres anteriores han sido O van a ser para PS4 Así que nada Este es el listado De este PS Plus de junio Personalmente te digo No me gusta demasiado La verdad Apenas llevo unos meses Siguiendo el tema del PS Plus Y de momento Este si te digo la verdad Es de los más flojos que he visto La verdad También siento que he estado Viendo por ahí a gente Diciendo que a ver Que si le dais gone Que si no sé qué Que si no sé cuánto En plan También entiendo que Vayan a venir cositas más flojas Pero bueno mi gente Espero que os haya gustado Mucho este video Ya sabéis Si os ha gustado El tema de los juegos Que vienen en este PS Plus de junio Le dais un like Si no os han gustado Los juegos que vienen Este mes de junio Le dais un dislike Sin más No hay problema Vale Sin yoga No preocuparse Mi gente Un placer Y nos vemos en el siguiente video Adiós